La devastación que produjo el huracán María en Puerto Rico no se borrará de la memoria. Representó un gran reto para los ciudadanos y para el propio gobierno porque más pudo la fuerza de la naturaleza que cualquier preparación. Y es que, aunque se pinte de colores a siete meses del mismo, aún el pueblo sufre las consecuencias. La red nuestra no necesita un huracán para que se caiga. El secretario de Seguridad Pública dijo que lo más que se aprendió sobre el impacto del huracán María fue sobre cómo buscar soluciones para evitar las graves fallas en las telecomunicaciones. Algo crucial para toda una población. Eso fue crucial. Yo creo que si nos hubiéramos podido comunicar normalmente o con cierto grado de normalidad, hubiéramos resuelto muchos problemas. Por primera vez tenemos soterrado de fibra entrando por Utuado. Tenemos 1.800 generadores propiedad de todas las proveedoras de telecomunicaciones puestos en Puerto Rico para evitar tener que estar trayendo con el problema que acarrea nuestra condición de isla y las entradas a los puertos. Tenemos equipos satelitales disponibles en cantidades que sobrepasan los 400 equipos para ser utilizados. Tenemos también bancos de batería, que es lo primero que se usa cuando se cae el sistema. El comisionado interino del negociado de manejo de emergencias dijo que tanto el sector privado como público trabajarán juntos antes, durante y luego del impacto de una emergencia. Se han desarrollado varios planes para no repetir los errores del pasado. Una de sus preocupaciones fue el horario tan limitado que había para los camioneros poder sacar vagones. Eso fue una de sus preocupaciones. La otra preocupación fue el cobro de los arbitrios, que si la oficina estaba cerrada o no tenían los papeles en el momento, pues no podían sacar los vagones. Fueron las dos preocupaciones que mayormente nos trajeron todos ellos. Otro problema que produjo mucha ansiedad fue la falta de alimentos y combustible por fallas en la distribución, así como pocas zonas identificadas para almacenamiento. Hay un proyecto de ley corriendo ahora mismo para facultar que el negociado tenga 14 almacenes. Vamos a esperar que se dé. Ahora, mi amigo, nosotros estamos trabajando para adquirir un almacén en Guaynabo, uno en Camuy, uno en Guaynabo, uno en Ponce, uno en Aguadilla. El más cercano que está a la costa es el de Ponce. Los demás no están en área costera. Adicional a los 7 u 8 que está adquiriendo FEMA, no me acuerdo el número, de almacenes. Los 5 almacenes adicionales que FEMA está adquiriendo, los almacenes que el negociado está adquiriendo fluctuar entre los 40.000 pies cuadrados a los 20.000 pies cuadrados. ¿Pero qué realmente significa estar preparados cuando aún contamos con un sistema de energía eléctrica sumamente débil? Hoyos en las carreteras, semáforos que no funcionan en las principales vías del país o simplemente no existen en personas que aún están viviendo con toldos. Para hacer esa reclamación de que estamos preparados para eventos futuros. Estoy diciendo lo que aprendimos y lo que estamos a hacer. Pero no ha resuelto la emergencia anterior. Pero estamos en el proceso de respuesta todavía. Nosotros no hemos salido de respuesta. ¿Por qué no se nos ha dado respuesta? El Departamento de Transportación dijo que no pueden arreglar los semáforos porque el suplidor no tiene los semáforos. ¿Cómo vamos a nosotros a...? ¿Cómo pueden decir que están preparados cuando la emergencia anterior no ha resuelto? Pues estamos preparados para ver si entonces en la próxima vez... Vamos a ver que la próxima vez hayan pedido suministro para llevar las luces a su sitio, a ponerlas. Yo no te puedo contestar, por eso te digo granularmente, yo no puedo hablar por otros departamentos. Yo te digo, a nivel del gobierno, yo entiendo que estamos preparados y por eso estamos iniciando esta conferencia de prensa. Pero las partes individuales de cada agencia, porque yo no las puedo contestar. Axel Peñi, Félix Alemán, Noticias 24-7.